capítulo número 3 de un poco lo giro vamos a la gente a ver qué tal está residencia de héroe los puntos de tweets no se pueden ver y 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 claro que había invitado a Oromaito eso va a ser la miniatura del capítulo anterior eh, 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 pausa, pausa, pausa se me estaba olvidando, loco, que tengo que saltar el el opening, ¿sabes? capítulo 3 este vato me recuerda al, ¿cómo se llama? al de One Piece, loco, el que tenía las garras aquí en las manos, ¿se acuerdan? no me acuerdo cómo se llama, pero me recuerda a él no me acuerdo cómo se llama, creo que es de los primeros villanos, loco, con lo que se encuentra Luffy ¿qué? 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 No Kevin ¿Por qué lo voy a ver? Ni siquiera lo tengo descargada, ¿sabes? Digo, no No, pero no No, porque no la tengo ahorita, ¿vale? La película Ya que la tenga, sí No la... No la, digo No la tuve, ¿vale? La película Porque Porque No tenía pensado verla ahora Tenía pensado verla mañana La película Va a poder quedarse Porque ya temprano Y se va yendo más Nada más No sé Es que no tenía nada que hacer ya Ahorita en la casa no tenía nada que hacer, hermano Te lo digo, de verdad No tenía nada Yo había comido Bueno, nos falta limpiar Otro día Yo también siento la misma necesidad, Majo No, no lo voy a negar No, no lo voy a negar No, no lo voy a negar No lo voy a negar No, no lo voy a negar Ja, 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 ja No, no lo voy a negar Lo dejo con mi peluca, José Ja, 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 ja Vale, vale, póntela Y te hago cosquillas Pero no con las manos, ¿eh? No utilizará otra cosa hermano en la barriga por dentro de la mente como que la animación se ve mejor que otra temporada ¿tú crees? quizás lo que veo es que meten muchos onomatopeyas ahora sí anteriormente no metían tantas ¿no? ahora como cometen muchas no sé si dije muy bien la palabra pero siempre me conjunto, no sé cómo decirla correctamente pero creo que sí ¿no? están bonitas, claro, están bonitas, sí, sí, va, vale, lo dije bien dije a lo mejor la cagué, no, pero sí como que ponen muchas ¿no? y como que le da un toque distinto antes no tenían tantas, antes era sí tenía pero no tantas como en esta temporada lo que me estoy dando cuenta ¿no? ¿no? pues está muy bien ¿eh? más de cómic, claro ¿vale mejor? previsión, vale en una hora vale, 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 vale vale ¿vale? 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 ah, le va a decir ¿vale? 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 a ver, a ver, a ver ¿vale? Muy buen host, por cierto. ¿Sabes qué? Cuando está saltando así me recuerda al gran torinólogo. ¿Sabes qué te dije, loco? ¿Estamos conectados, güey? ¿Estamos conectados? ¿Estamos conectados? ¿Ya le manchó toda la pared, loco? ¡Gracias! ¿Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿Quién es loco? ¿Quién es loco? ¿Quién es loco? ¿Quién es loco? Es un pollo. Es un pollo. Es un pavo. Es un pavo. Es un pavo, pollo. Un pollo, pavo. Bueno, da igual. Obre Haul, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Me había confundido. Vale. Gracias de que por haberme lo dicho, guapetón. Ojo, otra vez la base de trap, loco, ¿eh? Ojo, otra vez la base de trap, loco, ¿eh? Me encanta este ojo, loco. No sé por qué. Pero está buena, ¿eh? Ay, ¿cómo? Vaya, qué rápido, ¿no? Eh, hay posgréditos. Tiene pinta de que hay posgréditos. Claro que sí, hermanos, hay posgréditos. Por otra vez dije tarde. Ojo, no es chica. Descalza, te apaguece, ¿no? Es overhaul. No hay waifu, ¿eh? Digo, no, 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 no. Está muy pequeña. Pensé que estaba más grande. Olviden lo que dije, gente, ¿vale? Corte. Edítenlo. No, nunca, nunca pasó eso, hermanos, ¿vale? No pasó eso, no pasó eso, ¿vale?